Ahí le va compadre, ahora con guitarrita, ahí le va con la guitarra pues, la raza alterada, corridazo, pues que lo piden mucho ahí en el Valle de Cochela para mi compa toda la gallada, compa Mikey, Sosa, el tocayo César, el compa Bolas, el Tabillo, compadre, toda la raza de Culiacán compadre, que por ahí les tocamos seguido compadre, ánimo pues, y dice la raza alterada. Anda la raza alterada, anda toda acelerada, andamos borrachos todos, como todas las semanas, con cerveza y con bucanas, con perico y con lavanda. Ahí anda mi compa Mikey, con la escuadra bien bajada, y no es que quiera problemas, solo se cuida la espalda, por si alguien se pone fiera, en caliente lo arremanga, ánimo mi compa Bolas, eche un grito pa' la raza, y que mi compita Sosa, que se traiga algunas morras, y que mi tocayo César, que se empine la botella, y que siga la parranda, pero antes quiero decirles, que estos cuatro vatos que ahorita les dije son cuatro cabrones, que les vale madre, nada los espalda, y este pocar de haces, ni con quintilla lo matas. De esta teme otra cerveza, traigo seca la garganta, y quiero seguir cantando, si es que el perico me baja, y no se si se han fijado, que perrona esta la banda, hablele a mi compa Tavo, pa' que saque la lavada, y tambien un cristalazo, o de perdir la machaca, el ciste es ponernos locos, al cabo no saben los plebes, pa' aguantar la desvelada, atiendan bien a las morras, pa' que ni una se nos vaya, denles pisto, denles raya, y hasta denles marihuana, ya ven que andan loquitas, asi menos se batalla, no se me aguiten cabronas, solamente es una broma, porque ya sabemos que ustedes son leña, son las mas perronas, nunca se nos raja, ni si se nos raja, la mera verdad, se termina la parranda. Y que topan pa'